Y que me trajiste soto, y que me trajiste soto, y que me trajiste soto, y que me trajiste Mi país es bacano, mi país es bacano, mi país es bacano, mi país es bacano, mi país es bacano Es un país que lo tiene todo, un país excepcional, y se va acá soto ¡Ve! Mi país es bacano, mi país es bacano, mi país es bacano, mi país es bacano Y que me trajiste Soto Y que me trajiste Soto Y que me trajiste Soto Y que me trajiste República Dominicana Buenas noches Nelson Buenas noches Soto Dígame hermano Tú te has convertido en una figura nacional Gracias a ti Gracias a esa oportunidad que tiene de hacer talento Gracias Nelson Javier República Dominicana es inagotable Tú sabes cosa más que te interrumpa Dígamelo El pachá me llama Y me dice Dile a Mornito que está contigo ahí Que por más que él brille No va a ser nunca igualado conmigo como talento que yo Está bien Está bien Está bien El taquillado Yo le guardo su respeto a Freddy Martínez Porque hay que hacer su fila ¿Verdad que sí? Usted dominicano que está en el exterior Es hora de que venga República Dominicana Disfrutar de su país bacano Usted tiene más de 25 años que no viene Dele para acá Este es el momento Vienen las navidades Arranque para acá Nelson Dígame Estoy en la sostenibilidad ¿Cómo sigue eso? Reciclando ¿Cómo así? Hay que reciclar para que el país siga en alta Para que el mundo Para la nueva generación Pueda disfrutar de este país ¿Y por qué usted está reciclando? A mi favor, tráeme acá ¿Y Ariela dónde está? ¿Dónde está Ariela? ¡Ariela! De lo que quiera a Ariela Ponme aquí ¡No, por favor! Ahora Ponme aquí, Ariela Aquí, aquí Ponme a brillar Sí, ahí Ponme a brillar Espérate, espérate Viviana, Viviana Ven, ponme a brillar ahí Internacional, internacionalmente ¿También, Soto? Así Contigo también A ese nivel Brilla Brilla ¡Ay, ay, ay! ¡Mispa, lleva a Cano! 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 ¿Qué quieres traer? ¿A mí qué no traer? ¿Tenemos reciclar? ¿Qué quieres que haga? ¿Tú sabes que uno dice que todas las mujeres son iguales? ¿Por lo verdad no? No, nunca ¡Nunca igual! ¡Nunca igual! ¡Nunca igual! ¡Nunca igual! ¡Nunca igual! Agarra, agarra Moreno ¡Nunca igual! ¡Sigue hablando! Viviana, debemos de reciclar, ¿verdad que sí? ¡Claro! Para tener un mejor planeta Por supuesto Yo tengo entendido, Viviana Que para tener un mejor planeta Hay que volver a los tiempos de antes Ok Por ejemplo Aquí se jugaba con la pelota de media No, no, no Sí, o sea, para evitar el cuero Y matar los animales Con una pelota de media ¿Pero yo sigo jugando con los cueros también? ¡No, no, no, no! Mira, esto te lo traje yo de Monkarty ¡Besitos! Son besitos Son besitos Pero ricura Gracias Disfrutala, de Muca Ok De Muca De Muca es un pueblo cerca de nosotros Cerca de nosotros Ay, gracias Ok Aquí se jugaba la plaquita ¿Sue lo que la plaquita? Sí Yo jugué Con el campo de muñeca Es verdad, yo lo hice así Oye Con un pato Ay, no Le bateaba la cabeza Exacto, sí Jugaba en la plaquita Tú nunca, Viviana Tú no lo agarras No Bate nunca Un momento No, claro que agarras un bate Pero no bateaba mis muñecas Bateaba otras cosas Pero no las muñecas Ok, muy bien Hay que seguir reciclando ¿Verdad que sí? Sí ¿Tú sabes qué es esto? Un papel periódico Exactamente Debemos de volver a los tiempos de antes Ay, Dios mío Es lo que se leía Un trabajo De ese rollo Pero te creo Te creo Te creo Te creo Tú sabes, Viviana ¿Para qué sirve una plancha a dañar? No Para más afrito ¿Cuándo tú te pasas? Hay que reciclar Hay que reciclar Hay que reciclar Hay que reciclar Por aquí ¿Alguna otra idea? Nada para mí No, no, no Tú sabes Tú sabes Esto, Viviana Adivina qué es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, sal ¿Tú sabes qué es esto? Esa es la tapa de un ventilador Sirve para colar espagueti Para preparar ensalada Para preparar ensalada El gobierno dominicano Va a chancear los pollos este año ¿Qué es eso? Y A los niños le van a dar conejo En el almuerzo escolar Sí Es una noticia que salió recientemente Es tuyo Conejo, lechuga, repollada Para ti Eso es tuyo Y barata que tal Exactamente ¿Sabes para qué es tuyo? ¿Para qué? Para que alimenta a estos conejos ¿Qué cookie? Agárrame aquí Mi pa'lleva caro 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 Disfruta tu galleta bocal. Voy a reciclar. ¡Buena noche, seguimos!